Estudiantes de la Universidad Nacional de Bellas Artes Diego Quispetito presentaron alegorías gigantes en homenaje al mes jubilar de Cusco. Cusqueños y turistas disfrutaron de las expresiones de arte que recorrieron el perímetro de la Plaza Mayor. Las alegorías llevaron mensajes culturales de preservación del medio ambiente, el cuidado de los animales y contra la corrupción. Funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa, en coordinación con las autoridades de la Provincia de la Unión, sostendrán una reunión técnica a fin de definir el nuevo trazo de la vía que comunicará a los distritos de Charcana, Zayla y Tauría, que permanece bloqueada desde hace más de dos semanas debido a los constantes deslizamientos en la zona y que perjudica a los pobladores del lugar. La Municipalidad Provincial de Chepén invertirá más de 261.000 soles para recuperar el cerco perimétrico del cementerio general de la ciudad que fue afectado durante las últimas lluvias de marzo a consecuencia del ciclón Yaku. Asimismo, el dinero permitirá construir dos nuevos pabellones en beneficio de la población. La obra estará lista en un plazo no mayor de 75 días calendario. En la región Ancash se presentarán oleajes de ligera a moderada intensidad, así como el incremento en la velocidad de los vientos. Así lo informó el escoger Ancash. Los oleajes se presentarán hasta este miércoles y en el caso de los fuertes vientos ya se presentan desde ayer y continuarán el día de hoy. Las provincias de posible afectación son El Santa, Huarmey y Casma ubicadas en la zona costera de la región Ancash. En Iquitos ya se están realizando todos los preparativos para el inicio del Festival del Juane y su Chicha, que tiene como agenda el día de mañana la inauguración de esta importante actividad organizada por el Gobierno Regional de Loreto y que tiene como escenario la Villa Olímpica que está ubicado en el kilómetro 1,5 de la carretera Iquitos-Nauta. Mañana es la gran inauguración de este Festival del Juane y su Chicha en el marco de la fiesta patronal de San Juan Bautista.